Andaba media perdidona, pero ya regresé, me cayó el cheguiliscle que hoy van a llegar a mis sobrinos, déjenme les enseño lo que les voy a hacer. Está haciendo pinche calor, pero les voy a hacer un atole de calabaza con leche, calabacita tierna. Aquí les hice unas calabacitas a la mexicana, no hombre, si ustedes las vieran, qué ricas están, se ven medias insípidas, pero no, cállense los ojos. Están buenísimas, las voy a dejar que se concentre un poquito más. Y aquí ya voy a hacer el atole de calabazas, calabacita tierna, pero esta va a llevar leche. Es que me trajeron muchas calabazas de rancho, dije, pues aquí ya tengo el tequesquite, que es esta piedra mineral, que quién sabe para qué es, pero está salada, pero se le tiene que echar al atole. Y es que van a llegar mis sobrinos ahorita, este es el, este, ¿cómo se llama esta madre? El piloncillo. Ya saben qué significa cuando tengo visita, que va a haber unos buenos alipuses, vienen mis sobrinos, entonces este, ya saben, yo hoy no pensaba hacer nada. Dije, oye, es sábado, voy a estar con la pierna suelta, que, que, pero no, que ahí vamos, que prepares una buena comidaza, no, ya saben, yo en de volada me activo. Tenía unas calabacitas, dije, luego son unas calabacitas como las que nos hacía mi mamá en el rancho, quedan buenísimas, que luego les va a subir la receta. Este, bueno, ya ahorita ya estoy aquí lista, estoy lavando los chacapes y pues ya, vamos a ver, a ver, a ver este, cómo se pone aquí el convivio, convivio. Ahora sí vamos a empezar a rayar el, el quesito, este, ¿no? ¿Vieron qué ricas saben estas, este, calabacitas? Me las trajo un señor que conocí en TikTok, que él hace pone techo, ya ven que nos chamaquearon con el techo, pues le hablé a otro señor, que este, que lo seguimos ahí, y me dijo, ah, sí, que yo pongo techo, sí, y pues bien amable vino, nos dio un, este, un estimado, ¿y qué creen? Me trajo unas calabacitas, ¿vieron qué ricas están? Son calabacitas que él siembra, entonces, pues son como criollas, pues orgánicas. Dije, pues me voy a hacer un atolito y unas calabacitas, ya saben que en esta casa no se desperdicia nada, y pues ya ahorita estoy esperando que lleguen mis sobrinos para que comamos, ¿por qué no hemos almorzado? Que según hoy yo no iba a hacer nada, pero pues ya saben, aquí en esta casa, la visita acá hay como moscas al panal, pues a mí me gusta, me gusta, ya saben. Bueno, entonces, pues este, yo voy a poner el queso así como grandecito, ay, comidaza que vamos a dar ahorita, van a ver. Vamos a ver, creo que ya nos cayó el chahuizcle, ahí voy, ahí voy. ¡Eh! ¡Joder, cómo que sirvan! Mira ese tal hambre, mira, nomás. ¡Joder, de veras! ¡Hola, hola! ¡Hola, cómo están? Pásenle. Esas me huelen como que, como que quieren algo, ¿no? Mira, clamando, algo quieren y en el dinero. Pásenle pues. Les hice unas calabacitas como las que nos hacía mi mamá en el rancho, con su quesito, crema, frijolitos. Este, ¿van a crear tortillas? Bueno, ustedes están entortillados. ¿Dónde están las mujeres? Las de paquete y me agarran chorro. Están entortillados ustedes. Bueno, aquí ya está, ya las está haciendo viquis, esponjaditas. ¡Mmm, pero está! Me hiciste a tole porque ya no quiero que tomen cerveza. Con este calorón y una tole de calabacero. No, no, no. Para que no digan que uno los trata mal. ¿Qué tal quedaron las calabacitas? Son criollas, ¿eh? Déjenlo, pruebo ahorita. Dicen que lo bueno... Ay, tú estás enamorada y le hice un corazón. La comida tiene que ser pobremente pero buena. A ver, ¿qué tal? Sí, está, ¿no? No pensaban que iban a dar esta comidaza, ¿verdad? No, pues. ¡Qué error! ¿Quién los atiende mejor? Nada. ¡Híjole! ¡Mi su vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!